Claro, cantar tus canciones, o sea, yo me pongo ardiendo, o sea, por dentro te juro que me pongo a 40 grados y me pongo muy vulnerable porque al final como que pongo muchas emociones y se vive algo muy mágico que no lo había experimentado como actriz. Estamos con Manuela Bellés. Quizás su nombre te suena porque es actriz, pero hoy no hablamos sobre las películas o series en las que ha aparecido. Hoy hablamos sobre su primer disco, Subo, Bajo. Exacto, ha decidido lanzarse en un proyecto musical. Nos cuenta cómo decidió empezar este nuevo trabajo y lo mucho que siente su música cuando se sube a un escenario, entre otras muchas cosas. A finales de este mes sale tu primer disco, Subo, Bajo, y bueno, al ser lo primero de lo primero que no habías hecho nada parecido hasta la fecha. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo la has sentido? Uf, pues estoy ahí en mi montaña rusa, muy bien. Poquito a poco han salido dos temas que eso ha animado bastante. Presenté en la Sala Galileo ya el disco hace un mes o algo así, que estuvo muy bien, hubo mucha gente. Y claro, poco a poco, porque sí, la gente me conoce más como actriz y bueno, esto es para mí un proyecto que llevo preparando tiempo, digamos, bastantes... En realidad, las canciones las he ido escribiendo a lo largo de los años sin saber que se iban a publicar nunca. Es un poco lo que yo hacía en mi tiempo libre, mis momentos de soledad con mi guitarra y algo que hacía un poco para mí. Y poco a poco, pues gente de mi entorno y mis amigos y familia y tal me fueron animando y pensé, pues ¿por qué no? Y aquí estoy. Estas canciones que has ido haciendo durante este tiempo que cuentas, ¿de qué hablan exactamente? ¿Qué aparecen en ellas? Pues a ver, hay mucho de mí en las canciones. Eso es así. Hablo mucho de momentos escritos en soledad, momentos bajos, como canciones para iluminarme, digamos, como es Amanezco cantando o Mi suerte. Hay temas que hablan mucho de que quizás si tienes hoy un día malo mañana te despiertes mejor, ¿no? O las cosas que cuestan en la vida y que creo bastante que la felicidad es un acto voluntario en el que tú te tienes que esforzar para darte a ti mismo un espacio, ¿no? Un lugar en este mundo de locos. Sí, sí. Y luego soy bastante animada y bailonga. Hay temas que son como una rumba o el rigi, balanceo, que ya se puede escuchar. O sea, canciones también para bailar. A mí me gusta mucho moverme, me gusta mucho alegrarme la vida. Celebro mucho la vida, hay muchas cosas que me pasan. Entonces, bueno, el disco que es un subo-bajo, yo creo que tiene un poco un conjunto de los dos estados de ánimo. Y hablabas de la música, del estilo, porque he visto también que eso, que dicen que es algo de pop, algo de folk, algo de electrónica incluso. ¿Todas estas referencias vienen por, a lo mejor, alguna influencia de algo que escuchas o simplemente te han accedido a hacerlo así? Pues, claro, cuando toca hablar de una misma, para mí es como lo que me sale natural, ¿no? Por eso cuando yo no sé qué estilo es, al final es el estilo que a mí me ha salido por el conjunto de muchísimas cosas que he escuchado a lo largo de mi vida, seguro, ¿no? La influencia desde en mi casa, que se escuchaba muchísimo música en español. Mi padre le gustaba desde el flamenco más puro a personas que he escuchado... Bueno, a mí me gustaba mucho Jarabe de Palo o Antonio Vega o, bueno, muy diverso, ¿no? Y luego, pues también de viajes que iba haciendo, pasar temporadas en México. Conocía la música de artistas mexicanas maravillosas como Natalia Lafourcade o Carla Morrison. Jenny and the Mexicats, me encantan también esas cosas, los ritmos así más rumberos, ¿no? Y cosas que al final seré la suma de muchas cosas que he escuchado, pero sin ser, digamos, consciente. Y algo pareciéndome te iba a preguntar, porque esta música al principio la hacías tú para ti misma, luego de repente apareció en programas como en El Hormiguero, también en Velvet. ¿Esto ha sido algo por sorpresa o en el fondo tú creías que tenías o sentías que tenía que pasar? O sea, yo sentía que tenía que pasar, pero no estaba segura ni convencida. A ver, también había un miedo, ¿no? O una... más que nada inseguridad. Porque yo pensaba, pues yo esto no lo puedo hacer, yo no canto tan bien o lo que yo hago a lo mejor no le gusta a la gente, ¿no? Ha sido animada por gente que me ha ido escuchando y poco a poco cogiendo confianza, porque sí, yo ya pensaba que yo ya era actriz, ¿no? Y era mi profesión y que esto como que era mi tiempo libre. Y me lo estoy tomando un poco así, o sea, lo estoy haciendo cuando lo he sentido, cuando me he sentido preparada. También me he tomado tiempo de formarme más, para estar más suelta en el escenario, tocar mejor la guitarra, cantar mejor. He ido conociendo a artistas musicales que me han ido orientando de cómo hacerlo. Me he ido reuniendo con gente de la música para ver un poco por qué estilo iba a ir o de qué manera lo iba a lanzar. He tenido consejos muy buenos de artistas amigos que me decían que confiara en mí, que al final mi música era yo con la guitarra y que el disco fuera yo. Y conseguí a unos productores y músicos fantásticos que están en Barcelona, que son Mario Patiño y Edgar Beltrín. El estudio se llama La Atlántida y ellos fueron los que en la reunión más sentí que confiaban como en el formato que yo ya traía y que simplemente ellos iban a acompañarme y era muy chulo porque yo les decía, vale, venga, pues yo aquí siento el latir del corazón muy fuerte y me decían, vale, pues aquí ponemos unos tambores o yo aquí siento una rabieta. Yo esto lo escribí en un momento como de, me dice, pues una guitarra eléctrica que, ¿sabes? Yo les decía, yo no sé de música tanto como para dirigir nada, ¿no? Yo no sabía un poco como formar todo el conjunto del disco y confié en ellos y ellos en mí de manera que yo les hablaba de emociones y ellos me lo traducían en música. Qué bueno. Incluso he visto además que has hecho una colaboración con Adri de La Atlántida. Sí, sí. ¿Cómo salió esto? Pues nada, todo como fluye la vida. Al final estábamos grabando y Adri es mi amigo de ellos y ha grabado varios discos con ellos y me lo presentaron, a él le apeteció, le pasé un par de temas a ver cuál le gustaba más y al final queda increíble porque es un tema que se llama Bailemos, que obviamente es un bailemos de dos, ¿no? Entonces queda muy bien en dos voces de hombre y mujer porque al final esto es como una ranchera también por mis influencias de México, pero es como una ranchera y un vals, ¿no? Entonces era ideal que fueran una voz de hombre y mujer y pues a partir de esto pues ya he ido a sus conciertos de La Pegatina, también tocó Román que es otro músico del grupo, el acordeón en la canción y bueno es la colaboración que tengo en el disco y el regalo que él me ha hecho. Y tal regalo, qué bien. Y también preguntarte, tú que eres actriz, a la hora de enfrentarte al público, como por ejemplo pasó el otro día en La Galileo, quizá ayude un poco a decir, bueno, estoy en el escenario, pero ¿lo puedo controlar o sigue habiendo un nervio? Claro, a ver, hay una cosa de tener la suerte de haber hecho teatro, ¿no? o subirme a escenarios que bueno, pues sé prepararme antes de salir, ¿no? o sé que me voy a encontrar el público, pero claro, cantar tus canciones, o sea, yo me pongo ardiendo, o sea, por dentro te juro que me pongo a 40 grados y me pongo muy vulnerable porque al final como que pongo muchas emociones y se vive algo muy mágico que no lo había experimentado como actriz. También, claro, hay una cosa que es muy guay porque sales al escenario y tienes unos focos así y no ves nada, ¿sabes? Es como, imagínate, yo me tomo un, o sea, en mis canciones hay momentos de respiro, ¿no? Que yo a mí misma me he escrito como, mmm, 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 un momento de, entonces tengo momentos de respira imagínate que estás en el salón de tu casa y ya está, es que está todo bien, ¿no? Y conseguir disfrutarlo y vivirlo, pues eso, súper especial, no había sentido esto que estoy sintiendo ahora con la música como actriz, ¿no? Y ahora que hablamos de escenarios, ¿dónde podremos verte próximamente? Estaba ahora en Barcelona, voy a estar ahora en el Festival de Sevilla, de cine, porque presento ahí una película, una película que se llama Alegría, tristeza, de Ivón Cormenzana, que he incluido una canción del disco. Ah, qué bueno. La canción No me ves del disco está en la película. Pero te digo, están surgiendo así como pequeños bolos. Yo me voy como cuidando y dosificando para encontrarme a gusto. El formato que estoy ahora haciendo es, bueno, como en la Galilea yo tenía dos músicos conmigo, que me he sentido muy cómoda, pero también voy mucho sola con la guitarra y al final me está encantando como conectar con la gente y cantarles como en el salón de mi casa, ¿no? Que es donde yo me siento cómoda. Perfecto. Pues estaremos atentos para estar allí y poder verte y escucharte. Y nada, que vaya fenomenal este nuevo proyecto, que tiene muy buena pinta. Muchas gracias. A ti.